El perdón no es un sentimiento, es un compromiso. Gary Chapman El perdón es una de las formas más desafiantes de compasión. Podemos ser reacios a perdonar por varias razones, especialmente porque la ira que sentimos parece justificable. Aunque eso puede ser cierto, debemos considerar cómo esa ira afecta nuestra relación con nosotros mismos. El perdón sana a dos personas, al que perdona y al perdonado. Seamos claros, la liberación que sentimos cuando perdonamos puede motivarnos, pero esa liberación no es el perdón. El perdón es un compromiso de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y es una promesa de dejar ir del resentimiento para poder seguir adelante. Porque una palabra amable sana nuestro mundo.